hola lindas bienvenidas a este su canal de moda hoy chicas les voy a compartir unos atuendo con un estilo sencillo y elegante este estilo sencillo y elegante chicas se distingue por su enfoque minimalista y atemporal en la moda priorizando la calidad sobre la cantidad este estilo se caracteriza también por la selección de prendas clásicas y versátiles recuerden chicas que la elegancia de la vestimenta radica en la atención al detalle y la perfecta adaptación de las prendas a la figura lo que resalta la silueta de manera sutil pero poderosa las telas también de alta calidad como la seda el algodón y la lana fina son esenciales para ellas buscando siempre el confort sin sacrificar el estilo en cuanto a los accesorios chicas pueden optar por piezas minimalistas pero significativas por ejemplo un delicado collar o bien un reloj clásico o una bolsa de diseño estructurado que complementen sus atuendos sin sobrecargarlos también recuerden los zapatos tienen que ser igualmente refinados con preferencia los tacones que sabemos que son elegantes y discretos o bien también pueden ser unos zapatos planos pero siempre que lucan elegantes que se puedan combinar funcionalidad con el estilo un estilo sencillo pero elegante son aquellas prendas que tienen cortes simples y atemporales como por ejemplo chicas camisas de botones los pantalones rectos también encontramos las faldas midi los blazers bien estructurados estas piezas se pueden mezclar y combinar fácilmente así creando una variedad de atuendos elegantes también este estilo se extiende al maquillaje y al peinado favoreciendo looks naturales que resalten la belleza sin sobrecargar este enfoque deliberado y consciente chicas hacia la moda refleja no sólo una preferencia estética sino también un modo de vida que valora la simplicidad la sostenibilidad y la autenticidad una mujer con un estilo sencillo y elegante comunica confianza y sofisticación así demostrando chicas que la verdadera belleza reside en la esencia de lo que se lleva más allá de las tendencias pasajeras se habla también que la moda sencilla y elegante se centra en la idea de menos es más privilegiando las líneas limpias las siluetas fluidas y una paleta generalmente chicas de colores neutros que aportan un aire de tranquilidad y sofisticación pero sabemos chicas que cada quien a la hora de combinar sus outfits usamos los colores que más nos den con nuestro tono de piel lo más importante de todo chicas es que se sientan cómodas seguras felices de lo que llevan puesto no importa el estilo que tengan pero al final de todo es la seguridad con que lleven sus atuendos aquí les comparto varias ideas hermosas ya sea casuales unas más elegantes perfectas para lucirlas en el trabajo o bien una reunión ya sea formal o informal gracias lindas por su atención y recuerden que cada una de ustedes es una musa de estilo en potencia y compartamos nuestra pasión por la moda hasta pronto